¡Hola! Hoy estamos acá atrás de esta selva de frutillas y te vamos a enseñar con PRI cómo hacer para estimular estas plantas de frutillas para que te larguen estos estolones que son totalmente largos y se cargan de plantas para que de esta forma estés sacando plantas totalmente gratis y más que nada en esta época del año y mientras que PRI lo va a ir acomodando, es que para poder estar haciendo esta generación y estimulando a la planta para que nos larguen los estolones y con muchas plantas por cada estolón es fundamental que la planta esté colgada porque de esta forma el objetivo que tiene la planta es generar nuevas plantas alrededor de la planta madre entonces a medida que va a ir creciendo, si enseguida toca la tierra la nueva planta va a estar enraizando y por lo general ahí la planta va a estar dejando de producir nuevas plantas pero ahora si nosotros las estamos colgando y no dejamos que nunca llegue al piso le vamos a estar mandando una señal a la planta madre en la cual le vamos a estar diciendo no estás encontrando el piso y agrandalo los estolones, alargalo y seguir largando más plantas para todo esto es fundamental que la planta esté bien fertilizada en primavera, verano y principios de otoño porque cuanto mejor desarrollo tengamos de hojas y de la corona le vamos a estar dando toda la fuerza necesaria para que la planta pueda generar nuevas plantas y que pueda ir alargando estos estolones una de las fertilizaciones más importantes es en la primavera cuando terminó de salir de este invierno frío esta corona que empieza a alargar nuevas hojas tiene que encontrarse con mucha nutrición a nivel de las raíces y este fue un vídeo que hice en donde estuve explicando la triple fertilización y es una fertilización totalmente natural en donde se arman tres capas en este caso en bolsas que las tuvimos cultivando para que la planta esté encontrando la mayor cantidad de nutrientes posible y lo mejor de todo que son totalmente orgánicos ¿y por qué tiene que ser la fertilización en primavera y no en otras épocas? muy buena la pregunta esta fertilización y la más importante que hacemos en tres capas se la hacemos justamente en primavera por dos motivos muy importantes la planta se despertó del invierno empezó a desarrollar nuevas hojas y nuevas raíces y como la temperatura empieza a aumentar junto con la primavera entonces vamos a hacer que se desarrollen muchos más microorganismos en este sustrato totalmente orgánico en donde le hicimos las tres capas la de arriba de todos son hojas que se van a ir descomponiendo y se van a transformar en fertilizante pero la capa más importante para esta fertilización es la que le hacemos justamente abajo de todo y te recomiendo que veas este vídeo de la triple fertilización en frutilla porque esta capa va a estar alimentando a todos los bichitos que vayan creciendo hongos también se van a empezar a comer en realidad y van a empezar a degradar todas esas hojas que le pusimos abajo cuando estas hojas empiezan a degradar, Pri empiezan a liberar toda la nutrición para las raíces que van a ir más profundo entonces la capa de arriba fertiliza las raíces superficiales pero las de más abajo a las raíces más importantes por eso es que la planta cuando se encuentra en primavera le estamos dando todo este shock de energía para que empiece la floración, producción de nuevas hojas y así llegamos a esta época del año, al otoño en donde también le hacemos un refuerzo de energía porque vos ponés a pensar todos los bichitos que estuvieron creciendo durante toda la primavera, todo el verano se empezaron a comer todas las hojas entonces ¿qué hacemos? en el otoño le volvemos a poner materia orgánica arriba para que sigan comiendo y abajo no le ponemos porque va a ser una época que empieza a bajar la temperatura entonces va a ser más difícil que toda la parte inferior entre en un proceso de compostaje un poquito más rápido eso se lo vamos a hacer después para el trasplante de fin de invierno que ya lo vamos a ver todos los cuidados en invierno ¿qué vamos a hacer? ¿y cuando crezcan ya las raíces vamos a tener que ponerla en otro recipiente? muy buena pregunta como ya las pusimos directamente en primavera con esta triple fertilización la planta va a poder andar durante toda la primavera el verano y el otoño en la misma maceta porque es mucha fertilización y así es como la planta se cría en el bosque porque se van cayendo las hojas de los árboles se van descomponiendo y eso es todo fertilizante natural y por eso es que las frutillas quedan tan dulces también porque una fertilización natural hace que tengamos todos los nutrientes y totalmente orgánicos para nuestras plantas si nosotros por ejemplo a este cultivo lo queremos hacer en hidroponia vamos a tener que estar poniendo los macronutrientes, los micronutrientes pero no va a ser lo mismo que este proceso de fertilización totalmente orgánico en donde años y años y años de evolución hizo que la naturaleza empiece a degradar toda la materia orgánica vegetal y vamos a estar teniendo todos los nutrientes que la planta va a estar necesitando ¡qué bueno! ¿viste? ya estamos llegando al otoño con toda esta estimulación de los estolones acuérdate que siempre cuanto más alto la dejes a la planta y que esté bien fertilizada buen desarrollo buena corona se va a estimular toda esta producción de estolones que ahora con PRI los vamos a empezar a desenredar y te vamos a estar mostrando cómo vamos a usar este método medusa directamente en un lugar que va a quedar definitivo hasta que las plantas estén enraizando y vamos a estar aprovechando justamente este proceso de enraizado natural para que se acelere todo el cultivo de las nuevas plantas y un par de consejos más que te voy a dar en esta época ya empiezan a caer las primeras heladas ese rocío frío que cae a la mañana te conviene dejar a las plantas directamente sobre ese rocío y sobre ese frío porque va a ayudar también a la estimulación de generar nuevas raíces y la planta madre ya va a empezar a acumular horas de frío para la próxima temporada dale PRI y cuando haya sol que... y es importante muy bien ya me había olvidado de eso muy bien PRI estas plantas en esta época del año nos conviene ponerlas cuando haya mucho sol todo el sol posible si vos no tenés nada que hacer durante el día agarrás la maceta y donde haya sol vas así con la maceta no, en serio la planta de frutilla al sol del mediodía al sol de la mañana y el de la tarde cuanto más horas de sol le estés dando es mucho mejor porque la planta y ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos entrando al invierno empieza a reducir el número de hojas y por eso es tan importante que tenga la mayor cantidad de sol posible espectacular PRI y otro punto que me olvidaba la buena fertilización desde la primavera la buena radiación solar y el buen riego va a hacer que los estolones crezcan mucho más gruesos y es muy importante que el tallo de los estolones sea bien grueso para que la planta madre le pueda pasar todo el alimento a todos los hijos que se van a ir colgando ahora vamos a poner las plantitas en tierra para todo eso estas... ¿cuántas teníamos acá? 13 ¿no? sí vamos a buscar un lugar que esté bien que le dé bien el sol la planta madre va a ir al centro y te recomiendo que te busques un lugar en donde aproximadamente durante un mes lo estés dejando sin mover para que todas las nuevas plantas enraícen súper bien la planta madre en este caso la vamos a poner de este lado para mostrarte cómo vamos a hacer que se desarrollen todas las nuevas plantas acá adelante y este va a ser el trabajo de PRI y vamos a empezar a desenredar todos estos estolones no sé si tenemos las 13 macetas y mirá en este caso el estolón que es bien grueso ¿ves PRI? sí y vamos a aprovechar y empezar con esta acá la idea ¿y vos tenés los ganchitos ahí? mirá te buscás el alambre y a ver si adivinan quién eligió este color de alambre hacemos una U porque vamos a necesitar que el estolón quede bien firme en la maceta y vamos a usar estas macetas dale poner un poquito más y ahí va a apretar bien tiene que quedar bien duro acá estoy usando un compost maduro con mezcla de compost inmaduro siempre nos funcionó bien todo el tema de la hoja seca como sustrato y las frutillas andan súper bien mirá hay una hay una semilla de achira acá fíjate acá la voy a dejar por acá y después la sembrás sí apretá bien fíjate todo vivo está este sustrato mirá que tenés acá hay un gris abuelita sacalo dale y te lo llevas con nosotros ahí está acá el sustrato lo apretamos bien porque todavía no tenemos las raíces bien funcionales fíjate que ahí en el medio hay una blanca esto es porque como le llega este rocío de la mañana se estimula todo este proceso de enraizamiento entonces haces el agujerito ahí más o menos la idea acá es que la raíz esta quede bien ahí agarrada sí pero qué pasa si yo esto lo dejo así no más se nos va a terminar saliendo entonces acá vamos a usar estos alambres de PRI y vamos a apretar para que quede la planta bien firme ves que no se sale ahora entonces a esto lo vamos a estar repitiendo con todas las plantas que tenemos acá atrás te vamos a mostrar cómo va a quedar todo y después le vamos a hacer un riego a ver me alcanzas la botella PRI con el agua de la biopecera para ayudar la estimulación más rápida de las raíces cuando la plantita está muy así difícil para poder clavarle esta U le pones la U y una vez que entró ahí clavas y solamente que la raíz llegue a estar en contacto con la tierra y después apretas bien a los costados porque ya esa U que hicimos va a hacer que la planta quede firme entonces la idea es ir dejando siempre el estolón que vaya alimentando desde la planta madre a cada una de las nuevas plantitas que va a ir saliendo porque de esta forma te estás asegurando que todas las plantas van a estar enraizando y ahora sí apretá bien alrededor apretá luego alrededor ves el estolón viene por acá se contacta con esta otra y con esta otra entonces a este prácticamente ya lo tenemos listo y acá ya tenemos todo el proceso de enraizamiento que sale de la planta madre que largó estos estolones bien gruesos entra una maceta después sigue por arriba a la otra planta y así los vamos a ir haciendo saltar de una maceta a la otra este es uno de los secretos para que enraice bien cada una de todas estas plantas mira Capri nos quedó uno dale lo pones aquí pone la maceta por ahí atrás esperá corremos esta para acá tenés el ganchito ahí está dale bueno yo te ayudo ponele el ganchito primero perfecto apretás hasta que quede bien firme y ahí está listo otra planta más entonces la planta madre va a seguir alimentando a cada una de todas estas plantas hijas para que de esta forma estés teniendo un montón de plantas de frutilla ¿qué falto hacer acá? a regar ¿te animás a regar? ok regate acá estas estas tenés un poquito más de agua un poquito más ahí está la otra acá tenemos esta también falta regar espero que el video de hoy te haya gustado se lo compartas a tus amigas a tus amigos y dentro de muy poquito nos vemos en otro video más con mucha más biología botánica y mirá el bicho bolita aplicada en tus plantas chau 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 chau